No es quitarnos el total del adicional, que es el adicional de fondo de estímulo llamado AFE, sino es una quita prácticamente del 50%. Es un proyecto que mandó el Ejecutivo dentro de una conciliación obligatoria que no, digamos, es inconstitucional, lo mandó el Consejo Deliberante, donde dice que se puede distribuir el fondo de la recaudación hasta un 5%, siempre y cuando nosotros superemos la recaudación, haya un aumento de la recaudación comparado a la inflación del año anterior. Eso es medio imposible nosotros poder superar, porque ellos hablan de la tasa del DIL, que es la tasa de los aumentos de las tasas de servicios, de los comestibles, entonces eso es imposible, porque si el incremento, digamos, la inflación anual es de un 40%, todos los años el Ejecutivo cuando hace el nuevo ordenamiento impositivo, las tasas nunca aumentan un 40%, sino aumentarán un 20, un 25%. Eso es imposible para nosotros poder llegar a ese 5%, nunca vamos a llegar. O sea, no van a distribuir en la mitad, un 50%. Hoy, un empleado del nivel 1, del adicional, cobra 7.000 pesos, o sea, va a pasar a cobrar 3.500. Nosotros tenemos una carga horaria, de acuerdo al nivel, de 30, 35 o 40 horas mensuales, aparte del horario habitual de trabajo. ¿Esto a quiénes afecta? ¿A los de renta? Afecta a toda la dirección de renta, a la dirección de catastro y a la dirección de obras particulares. ¿De cuántos empleados estamos hablando? Aproximadamente 200 empleados. Bien, ustedes ya han hecho una presentación ante el Consejo Deliberante para que evalúen esta situación. Sí, nosotros, la semana pasada se hizo la presentación ante el Consejo Deliberante, también se la elevó al Ejecutivo, dando la inconstitucionalidad también de esta modificación de ordenanza, porque lo hicieron durante un periodo de conciliación obligatoria. Aparte, esto es un derecho adquirido. Nosotros, esto se cobra desde el año 2006. Esto no es un monto que nosotros le sacamos al arca del municipio. Esto sale netamente de la recaudación de todos los tributos que están dentro del Código Tributario. O sea, digamos, si tenemos una buena recaudación, el adicional aumenta. Si la recaudación es baja, el adicional baja. No es un monto fijo, es un monto fluctuante y depende de la recaudación. No la estamos sacando de la plata de la coparticipación, que es de donde el municipio paga sueldo, donde el municipio hace las erogaciones para el pago de sueldo, si hay aumento de sueldo o para el pago de aguinaldo. Eso nosotros no tocamos. Este adicional sale netamente de lo que se recauda mensualmente. Además, para cobrar este adicional, ¿tienen que cumplir una serie de requisitos? Sí, nosotros tenemos que cumplir de acuerdo al nivel 30, 35 o 40 horas. No podemos tener inasistencia, no podemos hacer paro, que eso es algo que se viola en la Constitución Nacional. Porque dentro de la ordenanza está que estamos prohibidos de hacer paro. No podemos enfermarnos porque no podemos sacar un certificado médico. Si tenemos 10 minutos de tardanza, se nos descuenta el 30% de ese adicional. Así que sí, hay toda una serie de requisitos.